¿Qué tal amigos? Estamos aquí con Noguel y César, que ellos se dedican a esto de la albañilería. Nos encontramos transmitiendo de acá de la colonia Villarrica. Y aquí nos van a explicar qué es lo que están haciendo ahorita, Noguel. Aquí. Bueno, mientras están levantando muros. Están levantando muros. ¿Qué va a ser? ¿Una casa aquí? Una casa. Una casa. Y más o menos así un tiempo aproximado, que es el tiempo que más o menos demoran así en... Tres meses. Tres meses. Trabajando de lunes a qué? De lunes a viernes, porque el sábado, pero el sábado también, ¿no? A ver, por acá César. No, el sábado, hasta el sábado medio día. Ah, también, sí, pues el sábado y ya de ahí es la salida para la chela, ¿no? Que es la hora de la chelita. La cahuama. La cahuama, porque ahorita como está el calor tan fuerte, pues... Ahorita ya se nubló, mira, ahorita ya está nubladito, pero hace rato estaba fuerte el sol. Sí. ¿Y qué es lo que más o menos ustedes utilizan aquí para los trabajos que hacen? Huchara, martillo, niveleta, plomo. Ajá. Amarrador, hilotanza. En este caso veo que están utilizando ustedes el tradicional ladrillo, este... Pues ahora sí que el clásico, ¿no? El rojo. Sí, el tabique. O el tabique, exacto, porque ahora ocupan también el block. Sí. Pero ese es otro tamaño, ¿no? Este es el tradicional. Sí, el que se ocupan, pues sí, lo de decir, de ver a donde siempre, a donde quiera. Y tienen aquí, veo, están haciendo ya los castillos. Está la varilla, los castillos. Aquí levantando los muros. Por allá están los otros compañeros que también están trabajando en estos momentos. ¿Y desde qué horas entran aquí a trabajar, César? A las 8 de la mañana. Empiezan a las 8 de la mañana. ¿Y hasta las...? Hasta la 1, la hora del almuerzo, entran a las 2. Ajá. Y de las 2 hasta las 6. A las 6 de la tarde. O sea que ahorita prácticamente ya se pasaron 38 minutos. Ya está, ya esto ya peló y ya sería ahora hasta el día de mañana, ¿no? O continuar la labor. Y por ejemplo, ustedes que están aquí a, pues prácticamente a la intemperie, ¿no? Del tiempo. Pues me imagino, ahorita todavía no empiezan las lluvias aquí en el puerto de Veracruz. Pero una vez que empiezan las lluvias, pues sí les interrumpe un poco, ¿verdad? El trabajo. No me imagino, ¿no? Porque que por un lado, pues a ustedes les conviene como ahorita que ya se nubló. Ya debe de estar cayendo granizo por allá, por Jalapa, como ayer. Y por eso ya todo para allá, para la parte poniente de la ciudad. Ya está bien nublado. Pues sí, este César, así que desde las 8 de la mañana, ¿no? Comienzan ustedes. Desde las 8 de la mañana. ¿Y cómo se siente? ¿Qué tal el sol? No, sí se pone fuerte. Se pone fuerte. Sí, sí. ¿Y qué? Se tiran una fría para controlar. Nada, ¿no? Entre semana ceros, ¿verdad? Nada, nada, nada. No, entre semana. ¿Qué toman? Agüita, agua fría. Agüita, agüita fría. Sí, un refresco. Un chesquito, ¿verdad? Una coca, una coca. Sí, una coca. Esa bien muerta para que, pues, para resistir, ¿verdad? Sí, sí. Así es. Pues qué bueno. Así que más o menos en unos 3 meses ya quedó aquí la casa. Aquí sobre, me imagino que por la parte que estamos parados va a ser algo así como la sala, el comedor o el garage. ¿Qué sería aquí? Esta parte. ¿Aquí? Aquí como la sala, el comedor, ¿no? Porque el garage sería acá, por donde está aquí la, la, en frente, la arena. ¿No? Pues increíble porque toda esta parte de aquí, pues estamos en una parte alta, ¿no? Así que de aquí de la colonia Villarrica es la parte más alta. Aquí pueden ver ustedes, amigos. Aquí está la vista panorámica desde allá. Sí. Está la parte más alta, digamos, que estamos ya aquí colindando ya con lo que es Lomas del Mar. Pues de aquí está muy cerquita ya, ¿tene ver? Sí. Sí. Bueno, César, pues, un mensaje que tú le quieras mandar, ustedes que se dedican a esto del oficio de la albañilería, un mensaje que le quieras dar a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Tú, que estás chavo, ¿cuántos años tienes? 22. 22 años. ¿Tú ahora sí que te dedicas a esto del trabajo de la albañilería? ¿Un mensaje que les quieras dar a la nueva juventud? No, porque le echen ganas. ¿Verdad? Sí, que estudien, porque aquí sí es madrisa. Aquí es una madrisa fuerte, ¿verdad? Aquí es una madrisa fuerte. El saco del cemento, y que los ladrillos, aquí veo que tienen todos ladrillos ahí acumulados. O sea que esto es de... Sí. Y ya de aquí hasta el último clavito que se pone, ¿verdad? Hasta que se termina la obra. Sí, hasta el último. Bueno, pues les agradezco mucho, acá también, al amigo y a todos allá, los compañeros que están ahorita allá. Pues ya están de partida y pues vámonos ahora, así como dijo aquel. Vámonos, fuga, fuga, vámonos, sale, se acabó. Gracias, que estén bien, y suerte, y que quede bien levantado el muro. Sí, gracias. Órale pues, gracias. Que les dé fuerza la chela para que quede bien levantado. Nos vemos.